¿Qué onda mis pinches macacos? ¿Cómo andan? Bueno carnales, aquí como ya pueden ver tengo vida de a Son Gohan o Son Wanda, como le dicen los pinches españoles de maestros. Bueno carnales, ¿qué vamos a hacer? Para empezar este video yo creo que ya va a estar en el horario que voy a establecer en el canal. Bueno carnales, como pueden ver ya es el nivel 56, lo que no sé es si continúo a ver a eso porque creo que ya me voy a chingar lo que es todo de Dragon Ball. No me voy a chingar tan rápido. Vamos a hacer una misión principal y después una misión secundaria, ¿les parece bien? Espero que sí porque si no... Bueno, a ver es todo. Y bueno, todo esto está pinche de Son Gohan. Aquí me mando a Rieta. Antes de nada todavía tengo objetos de combate. Y ya mara mami. Ah, sin pedos. Vámonos, no creo que utiliza muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué quiere pinche... Ah, puta madre. ¿Qué debo de dar en la madre a Bilx? Y a este cabrón. Sin pedo, vamos a ver si ya los podemos dar en la madre por fin. Si no, yo creo que mejor nos vamos a hacer la misión de Gohan. Y si no, sería un capítulo fracasado. No lo creen. Sí, ya lo que sea. Vámonos. No me gustan mucho las cinemáticas. Solamente dejo las cinemáticas importantes. Y como hoy es pura pinche conversación. ¡Puta madre! ¡Hora el cabrón! ¡Ah, no te pases verga! ¡Ah, no se pasen! ¡Ah, no se pasen! ¡Tu pinche madre! ¡Hora el putito! ¡Hora de, güey! ¡Como puede... ¡No, llámame! ¡Vete! ¡Puta madre! ¡Y eso que ya tengo más... ¡Más resistencia! ¡Y apenas si le hago daño! ¡Chíngate una! ¡Chíngate una tocha, güey! ¡Hora cabrón! ¡Tú igual! ¡No te igual te dueña la madre! ¡Hora cabrón! ¡Ah, no se pasen! ¡Es que nada más chequen a estos putos! ¡Ah, no puedo ver su nivel aquí! ¡Me lleva el chile! ¡Hora putito! ¡Vente! ¡Déjate caer! ¡Qué mamadas! ¡Es que esos güeyes! ¡Los dos cabrones! ¡Son nivel 56! ¡Creo! ¡Nera de verga! ¡Vuelve al nivel de tiempo! ¡Son nivel dos! ¡Dos dos 56! ¡Y pinche Trunks! ¡Es nivel... ¡Treinta y tantos! ¡O cuarenta y cinco! ¡No me acuerdo bien! ¡Y yo soy 56! ¡O sea, no mames! ¡O sea! ¡Qué mente que me van a perder los cinco! ¡Pero no! ¡Pinche Gohan! ¡Has hecho tu misión! ¡Horale! ¡Horale 100 pedos Pepito! ¡Vente! ¡Espera una madre! ¡Nera madre va! ¡Ni siquiera me acuerdo! ¡Qué puto de misión es ese! ¡Este de joven chico! ¡Entrenemos! ¡Derrota a cinco guerreros! ¡Ya mamá! ¡Mé! ¡Yermo! Yo creo que primero me voy aquí ¿Por qué siento que ya mamar toda la cosa? Para una canela, espero que está empezando bien ¡Tú solito! ¡Híjole tu madre! ¡Aguanten perros! ¡Aguanten perros! ¡Aguanten perros! ¡Sin pedos cabrones! ¡Pero! ¡Y a juntos! ¡Echire no! ¡Aguanten perros! ¡Por favor! ¡Hijos! ¡Pinchas! ¡Para tu chivoco! ¡No mames! ¡Aguanten perros! ¡Así me hacen menos daño! Ya tengo mucha resistencia Ahora haré a esos putitos A este pinche goco Ahora haré a putito A ver si muy chingón Y eso que ya tengo Más resistencia que antes en cuestión del juego Y aún así me siguen dando una madre Como ven Deja de disparar tus madres esas Bueno putito Y si nos vamos a jamejamejá Ah no le di Eso no se vale Ese wey más alto acá A la pinche jamejamejá Bueno puto Ok son 5 Más falta en 3 Sin pedos Son 12 minutos Yo creo que me la llevo Tranquirito Para más que nada Para recuperarme Tantito Bueno carnales Espero que andan bien Este Ya estoy aquí un poquito Un poquito preocupado Pero sin pedos Yo creo que Yermos Pues yo vengo de ahí Joder a verga Tarar y acá Ahí es donde está este pícoro ¿No? Estoy un poquito preocupado Pero pues ya Yo creo que sin pedos Pero Voy a hacer muchas cosas Y la próxima semana Empiezo Empiezo exámenes La semana pasada Casi no subí videos Justamente por eso Este ¿Por qué por eso Jaime? Porque estoy en Digo Quise Guardar videos Para esta semana Y concentrarme En los exámenes Eso es lo que quise hacer A ver putito Eso es lo que quise hacer Este Guardo un poquito De videos No acabarme Todo Esa putazo O sea La neta Porque si Estoy en exámenes Y estoy grabando A la verga La neta Yo chile Yo si prefiero O sea Sinceramente Si prefiero Este Este Como decirles Ah Concentrate Pendejo Este Prefiero Lo que es Este Subir Pocos videos En una semana Que a la neta En cuestión En prende exámenes Tener que estar Grabando Medio estudiando Medio haciendo esto Medio haciendo el otro Y ahora Ahorita ya tengo Hartitos Videos Grabados Para Para esta semana Ya los tengo editados Yo creo que ya Os voy a empezar Este A subir Mañana Ah wow O sea A esa pinche Patadita Como me gusta Esa Patadita De rompaboras Ahora puto Ay Híjole Toma Ahora Ahora la Guay Cerquete Cerquete Toma Mi patadita De rompaboras Ahora Cae 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 Ay Híjole De rompaboras Ah Que bien Mamás Ahora De puto Me estoy Momando A mí A mí A mí En esta Crie 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 Me va a dar Energías Híjole Híjole Voy a volver Empezar Exámenes Y se va A volver Un desvergue Ahora vente Puto A la Verga Se va A volver Un desvergue A mi horario Porque en cuestión De Ahora la Cabrón Este Porque en cuestión De grabar No voy a poder Grabar Mucho Ay Híjole Verda Mira El chile Tengo que hacer Que Vegate Me enseñe Hace técnica Ah Cierto Para grabar No mames Para grabar No tengo Mucho Tiempo Este Prefiero Ah Pinche Trunks No aguanten Ah Atamadre La deje de estar Mamando Cobrón A la pinche Vente Acabezas Putitos Bueno Chingo A huevo Inche Trunks Vente Hijo Eso Eso Vente 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 No es porque Ah Puto Quieto Perro Como que Ya me estoy Volviendo Un pinche Groserito No Ahora Cabrón Muy chingón Muy chingón Ahora Cabrón Panecero Que pinche Tramposo Eres Con la pena Estos cabrónos Me llegan De dos A huevo Que tengo Que hacer Algo Para Puta Madre Corre Corre Te voy A alcanzar Digo Me voy A alcanzar Este Wey Ojo Acá no me das Acá no me das Acá no me das Esta canción No está cabrón Acá yo si te doy Ja ja A huevo La trampo Siña Cabrones Por fin Derrota Estos cabrones No mames Van a decir Es que no Los derrotaste Como debería de ser Con la pena Hijos A la verga Taca especial Y transmisión Instantánea Echire Me vale madres Que no los derrotes Como deberían de ser Pero Derrotar Es derrotar Y pasar una misión Es pasar una misión Sé que hice Lo correcto Al hablar contigo Mi papá Y todos Están emocionados Quieren practicar Para ser como tú Ah A huevo Espero volver a verte Ay Sin pedos Sin pedos Cabrón Y creo que Con eso Ya me destaparon Más misiones Secundarias El chero de este juego Cárdenas Es que te dan Un vergo de misiones Secundarias Para Ah no No me destaparon Ni vergas Este Te dan un vergo De misiones secundarias Para Pues para que Sin pedos Puedas Este Puedas subir En Inmed Ay chire Y eso está bien La neta Porque Si no te dan Misiones secundarias Mamá Es bien cabrón ¿Por qué? Porque casi no puedo subir El nivel Esos güeyes No tienen más Entrenamientos Para mí No en serio O sea Puedo subir El nivel Sin pedos Ay chire Ese pedo está bueno La neta Oscar Yo creo Yo creo que soy El único Pendejo Digo Bueno Pendejo Aparece Este Soy el único Cabrón Que ha utilizado A un humano Para andar Repartiendo madres Por aquí Atiende a la maestra Quita Ese puto Qué pedo Sí Quiero Resulta Más Crass Ah Quien sabe Puta madre Subete Ah Esta madre Que es Cristal de energía Ah No ¿Qué pedo Es esto? Ya necesito Esta mamada Ah Esto es Lo que necesito ¿Qué pedo Es esta mamada? Ahí está Sin pedo Estoy Ya tengo 152 mil Y tantas mamadas Se supone Que aquí Igual Ya tengo Lo de Bueno Vamos a cargar Una vez Esto Para que Ya no esté Chingando A la madre Más Se supone Que aquí Ya tengo Otra cosa Picuro Demonio Aquí Super Réfagas Aquí Si Necesito Ropa Que me dé Más Resistencia El chile Bueno Vamos a ver Que Que más Sabiles Tengo Gohan Digo Goten Ahí te voy Ah cabrón Nena Que pedo Con trulles Y con su sirviente En serio Ese güey Es sirviente De los trulles O de El hermano De la freezer Comprar Super Super Seregin 2 No voy A cometer El mismo Pendejado Porque yo Compré Super Seregin 1 Y yo No soy Un Super Seregin Así que Mera Pero Pero Lo que Si me Interesaría Se Ataca Definitivo ¿No? Lo Que a mi Si me Preparar A ver Bien Que pedo Es esto Quien Sabe Que es Esta Mamada Lo que A mi Se me Interesaría Es el Puto Cayo Ken 2 Eso Es eso Que si Me Eso Que La neta De Chile Si me Utirizaría Digo Si me Si me Gustaría Hacer Así Que El Exacto Explosivo Como A ver Vamos a ver Aquí en video En directo Vamos a cambiar Digo Vamos a comprar Esta Mamada Super Seregin 2 Ya que No la voy A poder Ocupar Pero Vamos a Salir A la Mamada No Todavía Debilidades Que Recije Este Transmision Que Acorrala Del Manito Con Amigo De Salajo Salta Al Frente De Se Cerca Y Mueve Tos Y Atrás Que Pelo Es Esto Impacto Grave Este Mueve Impacto Gravitatorio Yo Creo Que Lo Voy A Cambiar Por Esta Porque Siento Que Que No Tengo Muy Bien Utilizado Muy Bien Enfocado Que Pero Quieres Chungada Madre Que Ahora Derrota Gohan Y Abro Bueno Vamos a ver Que pedo Este Ha sido Un día Productivo Para Mí Edite Tres Videos Edite No sé Que tantas Mamadas Estoy Grabando Sin pedos Vámonos 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 Ay Pinche Putito Hijo De La Verga A Ver Pinche Cabron Así Pinche Gote Digo A Ver Si Muy De Huevos Cabrón No Si Muy De Huevos A Ver Si Aguanto En Mica Yo Que Ah Que Pedo Con El Regazo Ahora Puto A Ver Cabrón Se Supone Que Con El Kaioken Tengo Mucho Más Fuerza Corita De El Chir Estoy Viendo Que No Ahora Cabrón Pero Solamente Vamos A Pagarle La Mamada No Vamos A fingir Que Si Con El Kaioken Tengo 5 Más De Fuerza Aunque Estás Transformado Cabrón Te Rompo Los 5 Vamos A fingir Que Casi Con El Kaioken Tengo Mucho Más Fuerza Ya Hijo De La Verga No Que No Te Pegaba Cabrón Ay Hijo De La Chingada Ah Pinche Tengo De Deja De Deja Estar Mamando Wey Es En serio Lo Madero Que En Esta Saga No Digo Dragon Ball Z No Está Baby Porque Créenme Digo En Este Juego No Está Baby Porque La Neta Me Hubiera Encantado Parir Contra Baby Y Vegeta Hijos De Su Puta Madre Ya Dejeme En Paz Y Queda Un Juego De Las Ráfagas Orere Putito Orere Por Machito Cabrón Hijo De Tu Madre Te De Alcanzar Pinche Botel Ya Mamá Por Favor Gracias ¿Dónde Estás Pinche Mocoso Te Digo La Neta Ya Veíste Madre Su Ja Huevo Anda Puto Transformate Este Ay Como Se Supone Bueno No Se Supone Ta Madre Ya Cabrón Que Para Que Yo Que Han Aumentado Necesito Tener O A Kaya Sama O A Boku De Maestro ¿No? ¿Alguien Ha tenido A Kaya Sama Y A Boku De Maestro? Es Mi Pregunto Digo Es Mi Pregunta ¿Por qué Estoy Haciendo Esto? Pasando Este Tipo De Demisiones O De Que Van A No Mames Es En Serio Mira 33 Ay ¿Quién pedos Ese Nivear 80 ¡Woohoo! ¿Tú si eres un rival digno de romperme la madre? A ver A ver Vamos a hacer esto ¿Qué quieres putito? ¿Qué quieres? Fuiste desafiado por un patrullero al tiempo En un entrenamiento ¡A huevo! A ver Si muy chingón Nivear 80 O sea que es Más fuerte Que Woku Que Viles Y Que Viles En Mi Mundo Ahora putito Vente Ahora No 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 es tan chido Este We Ay Hijo De La Verga Hay Un poco Así Muy Puto Rápido Ahora Cabrón Hola cabrón No Que Si muy chingón Este cabrón No se sabe Otro puto Movimiento Más que ese Déjale A notar Tus pinches Lloritas We Ahí está Tu pinche Nivear 80 Cabrón Como que soy Medio Brusco No Pero Bueno Ahorita Por quien Voy Yo creo Que voy Pero voy A que me rompen Narosico Cabrones A Como Estoy Tronso Y Frutudo Aquí Cabrones Si es que es en serio Como puedes estar Tu cabrón Ah Es que estas cabronas Son retascados Vaya putito Quedas putas Vaya cabrón Ah Como Te puedo No te Presurrecciona No se Pesen De Verdas Es que Boves Tengo Ahí está No te Pese A verga Pinche Vegeta Ah Putos Atascados Sabes que Ah Cabrón Ah Pucho Vegata Atascado Hijo De La Verga Ahora Cabrón Para ti Igual Tengo Cabrón Hijo De Chingamos Cabrones Cabrones ¿Por qué me escriben? No mames Ahora pinche vegeta Necesita Necesita Guavos Derrotar A uno Ay pinche No mames Porque Baguete Está Más Puteado Agua O Me voy Por Baguete No mames Quítate De Ahí Disappear Por Casi Chinga Tera Ya Mamé Qué Pedo Con Estos Goyes Ahora Cabrones Y ahora Vete Güey Ah No Pero Llegarte Aquí Vámonos No Es que Sea Puto Pero Hay que Curarme No Mames O sea Me Está Repartiendo El hocico Qué Mal Pedo Opciones No mames Es que No Esto No Es Justo Chinga No Mames Esos Cabrones Son Un puto Atascados Bastante Pinches Atascados Que No Mames Vegeta Ya Que Así Está O sea Qué Pedo Se Vegeta Ya Que Está A Punto De Tirar La Tolla Nada Más Vegeta Porque Trons Tiene Un Chingo De Vida Todavía Bueno Si Nada Me Estoy Haciendo Rependejo Yo Lo Si Cabrones Pero Estoy Hiciendo Una Pinche Estrategia Aquí Bien Mamarona A ver A ver A ver A ver Aparte Aparte Que Me Quiero Recuperar Un Poquito Se Se Recuperó No Por Menos Hasta La T Yo Creo Que Ya Ya Les Puedo Romper La Madre Estos Putos No Mames Aquí Donde Vivo Hijo De La Verga Bueno Aquí En México La Por Si Estoy En Chingo De Acabar No Te Pases De Verga Estoy En Mi Cuarto Encerrado Cabrones Grabando Y Si Ta Madre Estoy Bañado En Sudor No Mames Ya Vamos A romper Es Madre Estoy Bañado En Sudor Cabrones A Guabo Ah No Te Pases Pinche Vegetta Con Esto Te Voy A Bajar Cabrón A Huevo Ya Tengo Que Cuidarme De Este Puto Atascado Ahora Cabrón De Cerquita Hijo De La Chimlada Ya Como te Levantes Ahora Cabrón Como te Levantes Hijo De La Verga No Ya Mame Ya Mame No 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 Mame No Mame 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 Llámame A Tu Cabrón Ahora Cabrón Ya Como te Levant No Llámame Ni Bueno Carneras Se Exo Copudo Estuvo A punto De Terminar Esta Misión Pero Me La Pérez Ni Pedo Pues Bueno Carneras Hasta Aquí Dejo Esto A ver Ahorita Que Más Grabo Espero Les haya gustado Y Nos Estamos Bien Adiós